Chacaranchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch perfecto, y unos ojos de conexión, el ser tan bella no es ningún pretexto, para pasar tu prueba de amor, ser bonita no basta, ser bonita no basta, ser bonita no basta, para ser feliz, no tienes culpa de ser hermosa, no eres chica de presumir, toda esa gente que te presiona, sin darse cuenta te hace sufrir, te sientes bella como una diosa, todos te aclaman con frenesí, en apariencia eres dichosa, pero en el fondo no eres feliz, ser bonita no basta, ser bonita no basta, ser bonita no basta, para ser feliz y Ser bonita no basta, para ser feliz Ser bonita, ser bonita no basta Ser bonita no basta para ser feliz Ser bonita, ser bonita no basta Su belleza es un milagro, me tienes loco mujer Ser bonita, ser bonita, no basta Para mí siempre has de ser la más bella mujer Ser bonita, ser bonita, no basta Y es que para las bonitas también hay felicidad Ser bonita, ser bonita Ser bonita no basta Ser bonita no basta Ser bonita no basta Para ser feliz